¿Cuál fue el gran día en el que el presidente de Estados Unidos anunció que habrá una profunda y polémica reforma a todo el sistema financiero para evitar una crisis futura igual? Juan Carlos López tiene los detalles. Este no fue solo el fracaso de algunos individuos, fue el fracaso de todo un sistema. Las maniobras de muchas empresas se hicieron sin supervisión. En algunos casos los procedimientos eran tan complejos y opacos que pocos dentro y fuera de las entidades entendieron lo que está ocurriendo. La meta es simplificar el proceso con contratos más sencillos para el consumidor y mayor autoridad para la Reserva Federal sobre los grandes bancos. Un consejo que revisaría las regulaciones para detectar vacíos, una entidad que pueda confiscar empresas cuyo colapso genere un riesgo mayor y un esfuerzo para unificar las regulaciones con normas internacionales. Para algunos republicanos es un gran riesgo. Estoy convencido de que si esta nueva expansión masiva de poder a manos del gobierno continúa, se agotarán las fuentes de crédito y se contraerá la economía y se necesitarán más rescates. Pero esa posición no es unánime. Es importante que reconozcamos lo crítica que es la reforma federal del sistema financiero y que no es algo que podemos dejar para un distante futuro. La meta del gobierno es tener una ley para fin de año y para eso depende de sus mayorías en el Congreso. Pero tendrá que tener en cuenta la oposición que genera una mayor intervención oficial. El sector financiero ha sido probablemente el sector más regulado en este país. Por lo tanto no se puede decir que esta crisis se dio por una falta de regulación. Han habido bastantes errores y eran creados por los reguladores y por el gobierno. Las nuevas normas cubrirían también a la industria aseguradora, vista como una de las responsables de la crisis. La propuesta presidencial se une a otras iniciativas en marcha como la reforma al sistema de salud. Todos temas que despiertan polémica y que ponen a prueba la habilidad política tanto del gobierno como de la oposición. Juan Carlos López, CNN, Washington.